Y ahora le pongo unos pepinos. ¡Oh, qué rico! Agridulces. Y acá tengo armado el sanguchito. Vamos a correrlo para acá y ya los voy a envolver. Preparo un papel de aluminio. Y quedan bien conservados, quedan perfectos los sanguchitos. Para el sanguchito de pollo elegí la chabata. ¡Qué amor! ¿Cómo vas a hacer el sanguí? ¡Ay, están buenísimos! La chabata es un pan muy rico que se hace con harina a treceros. Para el pollo, el pollo este, ¿cómo le dice? Simple. Lo metí en el horno con mostaza, con muchas hierbas. Simplemente pinceladito con un poco de limón y ya está. Lo que necesito es tomate, mayonesa, lechuga y nada más. Entonces, tengo mis sanguchitos. Voy a poner también bastante. Una buena mechuga. Bien barbecita, bien linda. El pollito. ¡Ay, qué rico que quedó! ¡Una delicia! ¡Listo! ¡Oh, qué rico! ¡Una delicia! Ahora voy a envolver mi otro sándwich. Y a este le voy a hacer otro envoltorio. Y ahora voy a hacer el último sándwich, que es el de atún, que queda espectacular. Te digo, es mi preferido. Lani, ¿me sacás las cosas? Para este elijo el pan árabe. Es un pan muy fácil de asar, con muy poco contenido de aceite, con muy poco leudado y la idea que te quede así, bien chatito. Voy a hacer dos ejemplos. Y lo que hago es muy simple. Acá tengo un bol. Compro un atún natural. Bien, bien escurrido. Que sea de una buena marca, para que se noten los pedacitos de atún y no quede toda esa agua y atún. Y lo coloco acá en el bol. Le pongo huevo duro. Me falta Gladys el apio, infaltable en sándwich de atún, si no por mí me mata. Y le pongo mayonesa, no una cantidad tampoco extrema. Un poco de mayonesa. Ahí está. El apio picado, que está bárbaro. Queda imperdible con el atún. ¡Ah, qué rico este sándwich! Es buenísimo. Y la idea es que te quede así, como medio armadito y tampoco tan desarmado, ¿no? Bueno, acá tenemos. Y este, a veces a los chicos les gusta que se los dé con letruba o tomate, pero la mayoría de ellos elige solamente el sándwich de atún con el apio, el huevo y nada más. Voy a armar con una cucharita, así no se me trae. A ver qué tengo acá. Bueno, acá está. Queda bien armadito. ¿Qué pasa, Tommy? ¿A vos también querés el atún? Ay, sí, vos también querés el atún. Sos medio perro-gato. Ponemos un poquito. Acá más. Y que quede tipo tortita. Yo también este se los armo mucho para el cole. Me encanta que lleven sándwichitos de atún porque es sano, es natural y es sabroso. Sobre todo cuando hace calor, no hay nada como un sándwich de atún. Y ya está. Lo sacamos ahí bien que quede toda una torrecita. Lo voy aplastando para que no se me derrame nada. A mí me encantan bien llenos, como verán. Todo me gusta lleno, todo me gusta lo grande. No sé si es que sabía que iba a tener una familia tan grande, pero todo me gusta en abundancia. Ahora envuelvo con el pan todos mis sándwichitos y los termino otra vez envolviendo. ¿Me voy a limpiar con el trapito? ¿Tenemos un trapito mágico, Gladys? Sí, trapito húmedo. Bueno, ahora sí voy a envolver este. ¿Qué forma le doy? A ver qué se me ocurre. Forma cucurucho. Ahí está. Forma cucurucho. Envuelvo este sándwich. Así. Lo termino así, bien, bien, bien cerradito. Que no se vea nada, nada, nada. Pero con un tuturuto arriba para que sepan que es este, el de atún. Cada uno puede elegir ahora sí su sándwich y saber. El tipo caramelo es el de pastarán. El tipo paquetito prolijo es el de pollo. Y el de atún es con el tuturuto arriba. Divino. Y para los clásicos que nunca faltan, jamón, queso, lechuga, tomate, huevo y el pan que quieras. La chabata, el árabe, el bagel. Esos nunca pueden faltar. Listo. Ya está listo el fin. Derrita esto. Chabuelos. Para no aburrir tu menería. La chabuela. No es una avispa, chicos, es un jején, pero por Dios, que poco es falso. Bueno, a Bar, ¿dónde ponemos el mantel? Clavá las cañas, le vamos a poner los manteles a Bar, Luchy. Clavá las cañas, le vamos a poner los manteles. Ay, qué suerte que terminó partido temprano, ¿no? Que lo podían ir a buscar. Estuvo buenísimo. Fue a comprar con Mati, con Santi, unas últimas cosas que nos faltaban y ya estamos listos. A ver, a ver, a la heladera de bebidas. Este es de pollo, con lechuga y tomate. Este es de pollo. Este también es de pollo. Pollo, este es de pollo también. ¡Gracias! 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 Para comunicarse con este programa ¡Gracias!